Vamos a avanzar con el inicio del congreso. No sé si opinen lo mismo, compañeros, todos. Adelante. Sí, de acuerdo. Muy buenos días. Pues adelante. Claro que sí, muy buenos días a todos y a todas. Estimada comunidad, destacables asistentes, panelistas, entre los que se encuentran funcionarios y ponentes. Asimismo, a nuestro querido público que nos sigue a través de nuestras redes sociales, sean bienvenidos y bienvenidas a este congreso de física y su enseñanza en el bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. Les presento un servidor, profesor Gustavo García Jaramillo. Bienvenidos a esta inauguración del quinceavo congreso de física y su enseñanza, el cual tiene por objetivo de que profesores, seminarios, grupos de trabajo dedicados con la física puedan encontrarse para intercambiar experiencias. Asimismo, exponer dificultades, compartir éxitos en los numerosos aspectos de la vida docente. Damos la bienvenida a esta ceremonia a todas y todos ustedes y saludamos a los directores de los cinco planteles, quienes nos acompañan, el doctor Javier Consuelo Hernández, del plantel Azcapotzalco, el maestro Quechaba Quintanarcano, del plantel Naucalpan, el licenciada Licenciada Maricela González Delgado, del plantel Vallejo, la maestra Patricia García Pavón, plantel Oriente, maestro Luis Aguilar Almazán, plantel Sur, y de manera muy especial saludamos al doctor Benjamín Baraja Sánchez, director general del CCH, y en primer lugar damos la palabra al maestro Enrique Zamora Aranjo, representante del comité organizador. Adelante, profesor. Muchas gracias, Gustavo. Pues nuevamente, buenos días a todos y a todas. Agradezco en todo lo que vale su asistencia a esta inauguración y espero que todos continuemos en la participación de las actividades que tenemos programadas para este quinceavo congreso. El número quince nos tocó virtual, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque siempre apreciamos, obviamente, la condición presencial. Sin embargo, esto nos ha dado otras oportunidades, otras posibilidades. Por ejemplo, el que ahora tengamos cinco conferencias magistrales, por ejemplo, cosas que no ocurrían en eventos anteriores, y también formar los diferentes a los que hemos tenido costumbre de trabajar. Por ejemplo, los talleres que hemos diseñado ahora han sido programados de una hora. Entre otras actividades que tenemos programadas, como la participación con ponencias para profesores, una mesa redonda, un foro de discusión sobre los programas, entre otras más que han estado ya anunciadas y que ustedes ya cuentan con la información. Quisiera agradecer el apoyo en general que hemos recibido del director general en particular y del director del plantel en su momento, el director del plantel Nautalpan, quien al inicio, al plantear el congreso de manera presencial, dispuso de todos los apoyos que se solicitaron y estaban preparados para que fuera presencial. Desgraciadamente, no fue posible hacerlo. Sin embargo, pues, el comité decidió hacerlo de esta forma porque se estaba perdiendo la continuidad del congreso. Y entonces, pues, habría que retomarlo. Entonces, estamos, por esa razón, en este momento ya iniciando el congreso. Y esperamos que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, resulte de provecho para todos. En el sentido de compartir lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos experimentado. El compartir también experiencias que tuvimos ahora ya en el formato virtual, en esta forma que ahora nos representó un reto. No estábamos preparados para eso. Si bien es cierto, algunos de nosotros pudimos experimentar actividades a distancia en algún momento o actividades programadas a distancia por razones propias de la dinámica de los planteles, pues, pues, no lo hacíamos de forma sistemática. Ahora lo tenemos que hacer de forma sistemática y la mejor manera de mejorar esta forma es intercambiar información y compartir lo que podamos a partir de lo que hemos experimentado en el aula, en el aula virtual ahora. También agradecer, por otra parte, la participación de la Escuela Nacional Preparatoria, quienes ahora, pues, nos han apoyado a través del profesor Juan Arturo Calul, quien ha participado en el comité organizador y ha invitado a profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenidos todos y todas a este evento. Y finalmente, pues, invitarlos a que nos acompañen en todo el evento, en las actividades y que podamos en algún momento conocer cuál ha sido el resultado de esta actividad, de este esfuerzo que ha sido un esfuerzo importante de parte de todos. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por sus palabras, maestro Zamora. Ahora, queremos darle la palabra al maestro Keshava Quintanarcano, director del plantel Naucalpan, sede de esta edición del Congreso. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Pues, de entrada, quiero empezar felicitando al comité organizador. Qué bien que pudimos seguir con esta extraordinaria iniciativa, ya para la quinceava versión del Congreso de Física. Muchísimas felicidades al comité organizador. Veo aquí a muchísimos maestros muy queridos, maestras de ciencias experimentales, también de matemáticas. Y también me da muchísimo gusto esto que comentaba el maestro Enrique Zamora, que se sumaron a este proyecto profesores de nuestra Escuela Nacional Preparatoria. Eso también nos da muchísimo gusto. Un saludo a todos nuestros profes de la prepa que están aquí. Porque, como bien decía el maestro Enrique, tenemos que seguir fomentando estos espacios de diálogo, de intercambio. Sobre todo ahora que estamos enfrentando estos temas de llevar nuestro modelo, nuestras clases en línea. Y que muchos hemos generado estrategias muy, muy afortunadas. Y ahorita podemos generar este espacio para compartirlas. Y bueno, sobre todo, pues, en este contexto en donde vemos que cada día es más urgente esta formación científica en los alumnos, en todos nosotros. Tener estas bases de la experimentación, de la comprobación de datos, del trabajo que realizan ustedes con nuestros alumnos, que es tan importante y que nos ayude, sobre todo ahora que en las redes se dicen infinidad de cosas, ¿no? Ahora están con el tema de que la Tierra es plana y están tratando de generar teorías y fundamentación para estas cosas. Y bueno, por eso es importante que nuestros alumnos tengan esta mirada científica crítica y que, bueno, puedan cuestionar y que pidan datos, datos duros, datos comprobables. Y bueno, yo ahí le dejo, estamos muy contentos de ser anfitriones, ¿verdad? En esta, en esta quinceava muestra o representación del Congreso de Física. Nuevamente, felicidades a los organizadores. Y bueno, saludar con muchísimo cariño, por supuesto, al doctor Benjamín, nuestro director general. A Víctor Manuel Velázquez, de nueva cuenta, felicidades, doctor. Y muchas gracias por estar con nosotros en estos proyectos del bachillerato. Y gracias al doctor Gabriel Corquiri, que va a estar dándonos su charla magistral, su conferencia magistral. Y saludo a, con mucho cariño, a la maestra Marisela, nuestra directora del plantel Vallejo. A la maestra Patti, de nuestro plantel Oriente. Al maestro Luis, por supuesto, de nuestro plantel Sur. Y al doctor Javier, de nuestro queridísimo plantel Azcapotzalco. Y aprovechando, quiero mandar un saludo muy, muy fraterno al maestro Fabián Villavicencio, que lo vi que está por aquí, que ya tiene rato que no lo vemos. Un maestro muy querido de nuestra comunidad. Maestro Fabián, un abrazote. Bueno, eso sería todo. Y pues vamos a darnos un fuerte aplauso para quitarnos este frío, que también está muy duro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Keshava, por sus palabras. Ahora, en estos momentos, comunidad, cedemos la palabra al doctor Benjamín Baraja Sánchez, director general de los SH, quien nos dirigirá el mensaje inaugural de este congreso. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todas y todos. Pues, en efecto, nos da muchísimo gusto participar en este magnífico decimoquinto congreso de física y su enseñanza en el bachillerato, que representa un gran esfuerzo para todas y todos los participantes, pero a su vez lo hacemos con mucho gusto, porque representa una gran tradición de trabajo en el intercambio de experiencias, en la formación de profesores, y sobre todo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. Quiero saludar y agradecer la presencia de nuestro querido doctor Víctor Manuel Velázquez, que es el director de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. También saludo a Gustavo García Jaramillo, aquí presente, al maestro Enrique Zamora Arango, así como a los integrantes del comité organizador. Los quiero nombrar y saludar porque sé el enorme reto y el gran trabajo que representa organizar un congreso como este. Saludo pues al maestro Agustín Mercado Rejón, a Alejandro López Selvas, a Antonino Jacobo Gómez García, a Berta Molina Brito, a Carmen Tenorio Chávez, a Fernando Ávila Villanueva, a Arturo Pérez Canul, a Pedro Lara Granados, a Rafael Cuellar Lara, y al maestro Raúl Meléndez Penancio. También hay que festejar la presencia de nuestros queridos directores y directoras, ya los mencionábamos, pero yo como director general también los quiero mencionar. Al doctor Javier Consuelo Hernández, al maestro Quechava Quintanarcano, director del plantel sede del congreso, a la maestra Marisela González Delgado, a la maestra Patricia García Pavón y al maestro Luis Aguilar Almazán. También queremos saludar con mucho gusto a las y los asistentes a este congreso y a quienes habrán de exponer, ya sea en ponencia o conferencia magistral, a lo largo del mismo. Bienvenidas todas y todos. Y en efecto, el presente congreso es un testimonio de un proyecto exitoso que se ha consolidado a lo largo del tiempo, con una propuesta de vinculación de las y los docentes de física y de otras disciplinas afines, adscritos al colegio, a algunas entidades universitarias, y también a otras instituciones fuera de la universidad. Este congreso, desde un principio, ha impulsado la actualización de los docentes a través del intercambio de experiencias e investigaciones. El mejoramiento del aprendizaje de los alumnos mediante la puesta en práctica de estrategias de enseñanza, con el apoyo de nuevas tecnologías. Lo anterior, generando un ambiente de trabajo cordial y de apertura a los aportes de los demás. Se trata, pues, de un trabajo colegiado interplanteles. Como sabemos, la migración de la docencia a la modalidad a distancia ha implicado muchos retos para los alumnos y el profesorado, cuyas prácticas han sido, nos lo recordaba nuestro maestro Enrique Zamora, esencialmente presenciales. En primer lugar, está el tema del acceso a la conectividad y los equipos de cómputo. En segundo, aparece la adecuación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje a la virtualidad. Y asimismo, la cuestión siempre latente de un modelo educativo que enfatiza la construcción de aprendizajes en las aulas y laboratorios en forma presencial. A lo largo de estos meses de pandemia, si bien se ha acelerado el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia y el aprendizaje, también es verdad que, frente al regreso gradual y ordenado a los planteles, se requiere de una amplia reflexión que nos permita tomar aquello que beneficia al proyecto del colegio. Es decir, a la adquisición de una cultura básica en los alumnos y a una formación integral acorde con el perfil del egresado, para que nuestros jóvenes continúen sus estudios en las escuelas y facultades de nuestra querida universidad. Uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia es la capacidad de resiliencia de nuestra comunidad, la solidaridad con los demás, el compromiso irrenunciable de las y los maestros con sus alumnos. Gracias a ello, el colegio ha continuado con sus tareas sustantivas y los estudiantes han seguido avanzando en su trayectoria académica. Agradecemos, pues, el invaluable trabajo de las y los docentes del colegio, lo cual se refrenda en este decimoquinto congreso de física y su enseñanza en el bachillerato, el cual representa una experiencia muy afortunada para continuar con la formación y actualización del profesorado. Todo ello en medio de una crisis sanitaria a la que todavía no se le dé el fin. Muchas felicidades a todas y todos y que por nuestra raza hable el espíritu. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Agradecemos a todas y a todos por su presencia, honorables panelistas, a nuestros seguidores a través de las redes sociales, por su presencia en este gran acto de inauguración del quinceavo congreso de física. Y los invitamos a acompañarnos el resto de las actividades de este congreso. Y muchas gracias por toda su atención en este momento, de acuerdo al programa de actividades. Vamos a ceder la palabra al maestro Enrique Zamora. Gracias, Gabriel. Entonces, vamos a invitarlos a todos a escuchar la conferencia del doctor Gabriel Cortidi. Nada más pregunto, doctor Cortidi, si estamos en posibilidades de iniciar. Sí, Enrique, con mucho gusto. Bien, entonces, vamos a, para iniciar, pues, voy a, pues, leer una breve semblanza del doctor Cortidi para presentarlo a todos ustedes. El doctor Gabriel Cortidi recibió el grado de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, realizó estudios de maestría y doctorado en Ingeniería Biológica y Médica en la Universidad de París XII. Actualmente, es investigador titular C del Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde se desempeña como jefe de laboratorio de imágenes y visión por computadora. Es también profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El doctor Cortidi es autor de más de 120 artículos internacionales y nacionales de investigación original y sus trabajos han sido citados por más de 1.600 veces en la literatura internacional. Durante su trayectoria académica, ha recibido diversas distinciones, como el Premio Anual de Telecomunicaciones y Electrónica INDETEL, el Premio Nacional de Ingeniería Biomédica, el Premio Canifarma, la Distinción Universidad Nacional en Innovación Tecnológica, el reconocimiento al mérito estatal de investigación en materia de tecnología y el Premio Internacional Imagen Pro por la empresa estadounidense Media Cybernetics, entre otros. Desde 1992, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus intereses académicos se centran en el desarrollo de metodologías originales de visión por computadora, procesamiento y análisis digital de imágenes. Y le damos la más cordial bienvenida al doctor Gabriel Cortidi, quien nos presentará la conferencia magistral Visión por computadora, una importante herramienta científica, aplicaciones en biología, biotecnología y medicina. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias, Enrique, y al comité de organizadores. Para mí, un honor muy fuerte estar con ustedes y poder compartir un poco la experiencia que he tenido. Ya cumplo 40 años en la UNAM, en unos meses. Yo ingresé desde el inicio a la UNAM en 1981, a lo que era el Centro de Instrumentos, pues en donde mi pasión por la instrumentación empezó inclusive varios años antes, ¿no? Entonces, pues para mí la instrumentación y la experimentación ha sido parte esencial en mi quehacer laboral, el cual, pues lo considero, pues como mencionaban, de trascendente importancia, pues para los estudiantes en términos de que realmente hasta que no ve uno las cosas, hasta que uno no las puede comprobar con los datos que uno genera, uno puede tener la, pues primero el conocimiento para generarlos, que no es cualquier cosa, y segundo, la certidumbre de lo que está uno tratando de entender, o por lo menos con un cierto grado de error o una probabilidad X, poder decir, creo que esto es lo más probable que sí sea cierto, ¿no? Entonces, bueno, este, esta es una experiencia de muchos años. Yo quiero compartir con ustedes varios proyectos en los que he estado trabajando. Como me dedico al procesamiento de imágenes, pues mi plática, pues va a tener muchas imágenes, muchos videos, espero que todo funcione bien, con la idea, pues de, de transmitir un poco las posibilidades de lo que es la visión por computadora, cómo la aplicamos el día al día en la ciencia, de manera indispensable, fundamental, no podríamos en nuestro campo seguir adelante si no fuera con, con estas metodologías y estas herramientas. Pues voy a compartir pantalla para poder empezar con mi presentación. ¿Me dicen ustedes, por favor, si, si ya se ve la pantalla? Sí, 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 se ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Como les comento, dirijo el Laboratorio de Imágenes y Visión por Computadora desde su inicio, es decir, en 1981 creamos este laboratorio en el Centro de Instrumentos, pues con proyectos muy interesantes. La verdad que empezamos armando un sistema para adquirir imágenes digitales. Pues en ese momento, pues con trabajo había cámaras de vulvo, ¿no? Este, con vidicón y pues con esta cámara pues había que intentar digitalizar las imágenes pues para poderlas procesar. Tuve proyectos muy interesantes con el Instituto Nacional de Cardiología donde, bueno, pues pudimos entrar a una sala de cateterismo a probar nuestro digitalizador y hacer las primeras sustracciones digitales. Esto fue realmente muy emocionante. Digo, se los digo, yo tenía 22 años, ¿no? Entonces, pues para mí era realmente muy emocionante poder armar un sistema y luego que nos permitieran realmente probarlo en vivo con un paciente ahí, claro, con todas las restricciones y sin ningún riesgo. Pero, bueno, esta pasión por la instrumentación pues viene de muchos años. Estuve 15 años en el Centro de Instrumentos, 20, y luego hicimos un cambio de ascripción al Instituto de Biotecnología pues que se encuentra en Cuernavaca, Morelos. El cambio se dio un poco natural. Yo tenía ya muchos proyectos de colaboración con el Instituto y pues fue natural hacer una estancia temporal en el Instituto pues para fortalecer, para consolidar estos proyectos y pues se generaron muchos más proyectos desde el momento que pude estar ahí y son de estos proyectos de los que les voy a hablar. Bueno, primero, empecemos un poco con qué entendemos con la visión por computadora. Pues la podemos considerar como toda esa serie de técnicas de proceso, análisis que nos permiten tener información especial a través de imágenes digitales, ¿no? ¿En dónde usamos la visión por computadora? Bueno, es muy útil, por ejemplo, en robots, en tareas peligrosas donde pues es mejor meter a un robot que no arriesgue la vida o la salud de alguna persona y que tenga la capacidad de visión y de tomar decisiones, ¿no? Otro campo donde utilizamos mucho la visión por computadora pues es en la automatización de tareas repetitivas. En vez de tener una persona ocho o diez horas revisando insumos para control de calidad pues es mejor tener un aparato y que esta persona pueda hacer tareas pues de mayor nivel, de mayor importancia. Bueno, también otras aplicaciones pues todos los sensores especiales, cámaras rápidas, infrarrojas, radares, infrasonicas, pues todo requiere de técnicas de visión por computadora. La vigilancia automatizada es hoy en día también un campo en mucho desarrollo. La parte que yo trabajo mucho es la microscopía tridimensional que es donde hemos desarrollado técnicas novedosas pues para incidir en el área de la biología, la medicina, la biotecnología. Y bueno, también claro, ustedes verán en los juegos 3D hay una cantidad de algoritmos de visión por computadora y pues últimamente la inteligencia artificial que es un área que está en plena evolución, en mucho desarrollo y que representa pues un reto y una utilidad muy grande para todos los que la estemos utilizando. Bien, fíjense, es curioso porque hablando de tridimensional, de tridimensionalidad, pues todos sabemos el efecto estereoscópico en la visión data de algunos millones de años, ¿no? En algunos seres, mientras que en la visión por computadora pues apenas unas cuantas décadas hemos podido avanzar en esta parte de tridimensionalidad con algoritmos de visión por computadora. Bueno, es muy importante, ustedes sabrán por qué tenemos dos ojos, pues porque necesitamos poder triangular y ver la tercera dimensión a través de la visión de dos escenas que estamos viendo al mismo tiempo de ángulos diferentes. Con esto podemos reconstruir un campo de profundidad en donde podemos detectar la tridimensionalidad. Entonces, pues en esta plática les quiero hablar de tres, eventualmente cuatro proyectos en los que he trabajado en los últimos años y en donde pues hemos tenido oportunidad de desarrollar técnicas experimentales, muchos de ellos con experimentación, con física. Espero que esto les dé algunas ideas pues para poder implementar en la enseñanza. La primera se trata de dispersiones multifásicas que es, bueno, lo que están viendo ahorita lo diré con detalle, son burbujas de aire y botas de aceite en agua y vamos a ver para qué sirve todo eso tanto en la industria como en la investigación. El segundo proyecto que les voy a hablar tiene que ver con la evaporación de gotas sésiles. Es una gotita que se pone en un sustrato que se evapora y que pues tiene muchas aplicaciones hoy en día a nivel médico, a nivel industrial y pues es un campo de investigación en la física pues trascendental muy apasionante digamos. El tercer proyecto del cual les quiero platicar un poco es una aplicación biológica que tiene que ver con el nado del espermatozoide. El nado del espermatozoide, bueno, ya nada más con hablar la palabra espermatozoide podemos entender la trascendencia pues para todos los seres vivos en donde pues el entendimiento de esta de esta célula pues tiene implicaciones fundamentales en la física en la en la reproducción humana especialmente y pues de ello quiero hablar un poco las técnicas que hemos desarrollado para poder esto y que muchas son técnicas experimentales que quiero compartir con ustedes. Si nos da tiempo quiero terminar la la plática con una aplicación muy curiosa que es cómo preparar un buen chocolate vemos por qué cómo cómo llegó este este proyecto a nuestro laboratorio y pues con esto no tengo más que empezar con esta primera con este primer este proyecto de investigación que son las dispersiones multifásicas y que quiero mencionar es una colaboración muy importante que hemos tenido con el doctor Enrique Galindo conocido seguramente por muchos de ustedes por la incidencia que obtienen en el campo de la enseñanza y este y bueno con él hemos colaborado ya desde hace 15 años y es un proyecto del cual les voy a platicar en esta primera instancia entonces bueno en el instituto tenemos toda una planta piloto donde se hacen fermentaciones las fermentaciones pues son productos que se generan en estos en estos tanques de fermentación que pueden ser tanques pequeños tanques modelo desde un litro para poder hacer investigación hasta 500 mil 10 mil litros ¿no? se utiliza mucho para la generación de antibióticos de aromas de alimentos en la agricultura entonces bueno ¿qué tengo yo que ver en este asunto? el asunto es cómo poder ver y cuantificar los micro elementos que componen la fermentación y bueno aquí cabe resaltar ustedes están viendo aquí un tanque de mezclado cuando digo yo la palabra mezclado pues ya estoy entrando en un campo muy amplio hay ustedes sabrán congresos en donde el título se llama mezclado mixing ¿no? entonces el mezclado es un área en la física y en la ingeniería de mucho interés porque es muy compleja tiene muchos problemas para generar una buena fermentación pues tiene que haber condiciones especiales en el caldo de cultivo tiene que haber agitación tiene que haber pues se tiene que alimentar tiene que tener control de espuma de pH de oxígeno realmente tener una buena fermentación es un arte ¿no? por eso también en los alimentos en los vinos en la cerveza que son alimentos pues que provienen de la fermentación pues se requiere un entendimiento y un control pues que se ha podido tener desde desde hace cientos miles de años pero que ahora pues con las técnicas y con herramientas pues queremos entenderlo a otro nivel para poder pues mejorar todavía más fíjense lo que les presento aquí a la izquierda pueden ver es un un tanquecito modelo en donde tenemos donde podemos experimentar tenemos un mezclador un agitador con unas aspas y podemos hacer una mezcla ¿no? para ver las condiciones y hasta abajo tenemos un sistema de aireación donde se están generando burbujas de aire que son las que van a proveer de oxígeno el caldo de cultivo y por otro lado tenemos gotas de aceite o sea el el cultivo en algunas opciones se alimenta con aceite de ricino que es lo que va a alimentar a los microorganismos que se generen en esta fermentación lo que ven ustedes en el en el video está tomado con una cámara de alta velocidad esto es un un endoscopio esta es la cámara de alta velocidad que puede tomar hasta 5000 imágenes por segundo ¿sí? y lo que ven ustedes en la imagen que se estaba moviendo pues es lo que ven como estructuras traslúcidas son las gotas de aceite que se están generando que como ven tienen diversos tamaños ¿no? y eso es muy importante los tamaños en el mezclado de estos elementos es muy importante porque mientras más pequeños sean va a haber un área interfacial mayor y la transferencia de oxígeno va a ser mayor bueno cuando hablo de oxígeno me refiero a estos elementos oscuros que están por acá que son las burbujas de aire entonces tenemos burbujas de aire que se ven en negro y tenemos gotas de aceite en diversos tamaños que son las que las que ustedes pueden ver por acá ¿no? entonces ¿cómo poder lograr una una cuantificación de estos elementos porque su tamaño la distribución de sus tamaños pues va a ser esencial para poder optimizar la fermentación ¿no? entonces bueno les voy a platicar un poco de las técnicas que hemos implementado como expertos en análisis de imágenes pues lo que nos interesa es cómo medir estas estructuras claro de manera automática porque bueno hacerlo manualmente es posible pero va a ser muy lento y bueno entonces ¿qué diámetro tienen? ¿cuántas? por ejemplo estas son además estructuras complejas ¿no? esto es una gota de aceite pero veremos que puede tener cosas adentro ¿no? y cómo podemos tratar de entender qué es lo que hay adentro y en una segunda instancia pues ¿cómo se van a formar? no únicamente cómo se se miden sino tratar de ir más allá para entender cómo se están generando estas estructuras entonces pues ese es un poco el de lo que les voy a platicar por ejemplo para hacer una detección automática de de las burbujas y de las de las gotitas de aceite utilizamos un algoritmo que en una primera instancia hacemos una binarización de la imagen y pues con algoritmos de detección de borde pues tratamos de detectar la mayor parte de bordes posibles de estas estructuras claro como son imágenes muy heterogéneas no están iluminadas de manera homogénea las mismas estructuras y bueno aquí les pongo una bonita pero realmente no son tan claras como las que están aquí en la mayoría entonces cómo a partir de esta imagen de bordes poder reconstruir pues la mayor parte de las burbujas de las circunferencias que están acá bueno hay un algoritmo conocido que se llama transformada de Hoff el cual es interesante porque vamos tomando de tres en tres puntos de cada uno de estos semicírculos y calculamos su diámetro o sea el radio de curvatura y el diámetro al cual estaría correspondiendo ese segmento de arco y entonces aquí pueden ver para cada tres puntitos se genera un centro que sería el centro de una de la esfera y entonces cada centro de la esfera pues va a ser lo vamos a ir contabilizando entonces cada semicírculo que contribuya a una circunferencia pues después vamos a establecer un umbral y digamos cada semicírculo contó como un voto para un círculo de x diámetro y si hay un suficiente número de votos pues vamos a considerar que sí corresponda a una estructura circular entonces de esa manera pues vamos a poder traducir una imagen binaria con segmentos de de círculo que no están etiquetados que no están correlacionados pues ya vamos a poder armar una base de datos con círculos que se adaptan pues bastante bien a los diámetros que estamos viendo aquí los los círculos negros fueron los que el algoritmo pudo detectar para este detectar automáticamente los diámetros y por lo tanto la distribución de diámetros de estas burbujas como les comentaba esta distribución de diámetros pues va a ser esencial porque controlando los parámetros de fermentación que va a ser la velocidad de agitación los componentes que contenga pues todo esto va a generar los diámetros adecuados para poder optimizar el proceso de fermentación cada uno de estos proyectos de cada una de estas etapas pues es un artículo de investigación tiene su grado de originalidad y por otro lado la aplicación experimental que es muy importante fíjense en este proyecto nos encontramos con con este tipo de estructuras estamos hablando vean ustedes el tamaño de las estructuras estas gotas tienen aproximadamente 700 800 micras de diámetro pero habíamos quedado que las estructuras de aceite son estructuras translúcias pero que pasa cuando vemos aquí este tipo de estructuras vemos que bueno la primera pregunta realmente los objetos que estamos viendo ahí adentro están adentro de la de la gota de aceite o están traslapados no no sé si nosotros tratamos si nosotros ponemos los dedos en una altura diferente o sea yo los tengo separados en el eje de mi visión por unos 20 centímetros realmente es difícil ver con un solo ojo como lo están viendo ustedes si realmente están colineales aquí vemos que no o sea están totalmente fuera de fíjense los tengo así y cuando los vemos así podría uno pensar que están en el mismo eje y en realidad no ahí es donde entra la pregunta bueno lo que estamos viendo ahí son imágenes son burbujas traslapadas que están en diferentes planos focales y como los estamos viendo con una sola cámara realmente están dentro de la burbuja o están traslapados en planos diferentes entonces bueno es importante porque pues se ha reportado esta esta cantidad de esta proporción de de objetos que están dentro pero realmente nosotros dudamos mucho en la realidad si estaban dentro y quisimos verlo con nuestros propios ojos entonces tenemos aquí afuera quedamos que es un medio de agua los objetos oscuros son aire esta gota de aceite es traslúcida pero entonces que es esto que estamos viendo aquí o sea si tenemos agua aceite y aire pues entonces esto es aceite entonces esta pequeña estructura que es está dentro es una burbuja es una gota de aceite que está fuera de esta gran burbuja de esta gran gota de aceite y que se traslapó o realmente está dentro pero si está dentro pues no puede ser aceite con aceite entonces tendría que ser agua entonces bueno como lo hicimos para resolver este este misterio bueno primero lo hicimos con un principio de óptica muy interesante aquí todavía no entramos en la etapa tridimensional pero lo que hicimos fue proyectar aquí tienen el tanque tenemos el microscopio por fuera un tanque de agitado lo que hicimos fue poner en la fuente de luz un patrón un patrón mitad negro mitad blanco para proyectarlo pues en todas las burbujas ¿no? entonces utilizamos esta idea tan sencilla y ya ven que pues así es la serendipia ¿no? o sea ¿por qué se nos ocurrió? pues porque de repente había un objeto que estaba ocluyendo la luz y vimos que estaba generando un patrón en las burbujas y dijimos maravilla porque si está generando un patrón en las burbujas pues a lo mejor lo podemos utilizar para para inferir qué es lo que está pasando ¿no? entonces pues aquí colaboramos con con nuestro querido compañero Rufino Díaz Uribe investigador también desde hace muchísimos años del Centro de Instrumentos luego del CECADET se convirtió y ahora del ICAT que es Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología pues nos ayudó con la parte de óptica ¿no? en donde pues pusimos dos escenarios gotas cercanas pero que no están embebidas ¿no? y otro caso donde tenemos gotas embebidas ¿no? entonces le dijimos oye puedes hacer algo con este patrón óptico y tratar de inferir si estas si se trata del escenario A o si se trata del escenario B y bueno pues realmente Rufino hizo un trabajo increíble en este proyecto porque aquí pueden ver ustedes por ejemplo esta gota de aceite con su patrón proyectado que está mitad oscuro mitad blanco pero es un patrón que ya de entrada está invertido ¿no? entonces según las inversiones con todos los cálculos que nos ayudó a hacer Rufino pudimos inferir desde un desde una forma monodimensional bueno bidimensional bidimensional o sea no teníamos la tercera dimensión pudimos inferir cuando teníamos por ejemplo aquí una burbuja de aire libre aquí tenemos por ejemplo dos burbujas de aceite juntas pero no 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 están embebidas mientras que aquí tenemos según el patrón como se están viendo las inversiones dentro o fuera pues si teníamos una burbuja de aire atrapada en una gota de aceite si tenemos una gota de aceite libre etc pero también aquí vimos por ejemplo gotas de agua metidas dentro de la gota de aceite entonces realmente fue muy interesante poder inferir esto de una imagen bidimensional únicamente con un patrón proyectado ¿no? entonces bueno esto fue un artículo importante en la revista Chemical Engineering Science en donde pues como menciono la participación del doctor Rufino Díaz fue fue esencial ¿no? ustedes saben que hoy en día el trabajo interdisciplinario pues ya es una rutina es difícil ya avanzar en la ciencia si no es con la interdisciplina bien bueno pues una vez solucionado esto pues este no nos conformamos quisimos pasar al área ahora tridimensional quisimos ver bueno porque bueno realmente también estaba complicado ¿no? si bien pudimos establecer los patrones ópticos y demás para para poder inferir toda esta información bueno luego la automatización de las medidas de realmente ver los patrones no estaba tampoco tan sencillo ¿no? siempre hay ruido siempre hay desenfoque siempre hay artefactos nunca es fácil la automatización entonces quisimos probar una técnica tridimensional entonces aquí abajo a la derecha pues ven el microscopio el 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 estereoscopio un microscopio estereoscópico con el tanque de prueba y realmente agarramos una cegueta le metimos la cegueta a los oculares del microscopio claro con previo acuerdo y permiso del doctor Galindo e instalamos dos cámaras de video este ya ya fue hace muchos años por eso las cámaras todavía estaban un poquito grandes aunque ya eran cámaras ccd y de esta manera pudimos obtener imágenes estereoscópicas aquí tiene el microscopio el tanque mezclado pero con las dos cámaras pues generamos dos visiones de ángulos diferentes y como pueden ver aquí arriba a la derecha pues la imagen en rojo y la imagen en verde son son las mismas escenas tomadas de ángulos diferentes por lo que pudimos entonces fíjense esta imagen que ven aquí si ustedes la ven con con estos lentes que ponemos una mica roja y una mica cian del otro lado esta imagen se ve en tres dimensiones ¿no? entonces pues fue fue muy emocionante poder ver una escena que se está moviendo en un tanque a doscientas o trescientas revoluciones por minuto ver una imagen tridimensional y no solo verla sino poder ahora sí rotarla e inferir pues qué objetos están atrás qué objetos están enfrente cuáles están adentro ¿no? entonces pues fue muy emocionante poder ver esto de manera tridimensional otro punto que se presentó cuando cuando quisimos ya hacer la evaluación por ejemplo de los diámetros de las burbujas que estaban dentro de los de las gotas de aceite pues es que la 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 gota de aceite se comporta como una lente ¿no? entonces lo que estamos viendo adentro es una imagen virtual no estamos viendo la posición ni el tamaño real entonces si tenemos por ejemplo aquí una una gotita que se metió una gotita de agua o una burbuja de aire pues nosotros lo que vamos a ver es la vamos a ver aquí pero en realidad va a estar situada en otro punto porque si nuestro ángulo de visión es aquí en el eje z entonces tenemos una una curvatura aquí que se comporta como una lente ¿no? entonces bueno calcula hicimos todos esos cálculos y pudimos entonces ahora sí inferir los tamaños calcular los tamaños reales de los objetos y si había una variación de hasta el 20% aproximadamente de lo real con respecto a lo que se veía por fuera ¿no? entonces bueno todo esto es pues que les cuento pues todo esto es física ¿no? y bueno tan tan fue importante que lo pudimos también reportar en un artículo con un postdoc que vino con nosotros de Francia que fue el que nos ayudó muchísimo a toda esta parte pues también teórica ¿no? y bien entonces bueno una vez habiendo logrado los pues medir ¿no? medir ya con cierta precisión con cierta certeza las estructuras que estábamos viendo pues quisimos ahora pasar a una etapa de tratar de entender cómo se están formando o sea nos preguntábamos bueno ¿cómo se están formando estas gotas multifásicas complejas ¿no? porque una cosa es verlas tomarles las fotos y otra es decir bueno ¿y cómo está ocurriendo? pero bueno tratar de entender eso en un tanque que se está agitando a 300 revoluciones por minuto pues es complejo desde captar el momento en el que ocurre y luego entenderlo entonces pues como la física pues hay que hacer modelos simplificados y pues fíjense armamos un dispositivo muy sencillo tienen aquí una jeringa llena de aceite que la montamos a una cierta altura un vaso un vaso con agua y una cámara de alta velocidad y lo que hicimos pues fue dejar caer gotas de aceite para grabarlas y tratar de ver qué es lo que está ocurriendo a ver si nos daba alguna idea de cómo estaban ocurriendo estos fenómenos entonces fíjense aquí estamos viendo el vaso de agua dejamos caer una gota de aceite y como estamos tomando a 5000 imágenes por segundo pues vemos con una resolución impresionante inclusive ahí la gotita choca con el fondo se aplana y luego vuelve a recuperar o empieza a recuperar su forma esférica y bueno de esta no pudimos entender más allá pero en un segundo intento fíjense aquí un fenómeno muy interesante que pudimos captar fíjense cómo aquí hubo una deformación en la gota de aceite en donde se está atrapando algo allá adentro se hizo como una cuchara en donde atrapó pues agua que quedó adentro piensa aquí cómo cómo se va cerrando se sella completamente la esfera de aceite pero quedó atrapado quedó atrapado unas micro gotas de agua entonces bueno eso nos dio un poco de luz verde de cómo en la mezcla con toda la turbulencia pues lo que puede ocurrir lo que puede ocurrir y en todo caso pues tratar de propiciarlo o de inhibirlo si no fuera de utilidad pero bueno estos fueron experimentos muy sencillos que nos revelaron este los aspectos importantes además de de la belleza de las imágenes ¿no? de poder ver en cámara lenta fenómenos que ocurren pues a una velocidad que a simple vista no lo hubiéramos podido detectar fíjense aquí otro otro ejemplo bueno quisimos ya no nada más dejar caer una gotita de aceite sino generar una una turbulencia más parecida a la que se ve en un tanque de fermentación todos pusimos un electroimán amarrado a la jeringa de tal manera que al succionar con el electroimán la jeringa pues se genera una turbulencia entonces fíjense este es el momento en el que se va a generar artificialmente la turbulencia y si recuerdan la primera imagen donde vimos con el endoscopio pues vemos que hay similitudes ¿no? o sea podemos generar turbulencias y tratar de observar ya aquí en una escala reproducible y a menor velocidad pues el fenómeno de la turbulencia y del mezclado ¿no? aquí fue muy interesante porque fíjense cómo pudimos detectar observen esta burbuja de aire que captamos el momento exacto en el que en el que se introdujo en la en la gota de aceite entonces tomamos en cámara lenta pudimos ver cómo estaba en contacto cómo hubo un primer contacto aquí fue un primer contacto déjame regresarlo porque esta es la esta gota de aceite está en contacto con esta burbuja de aire y después de un rato de estar en contacto bueno un rato relativo de repente van a ver cómo se embebe esta esta burbuja de aire ahí se mete es absorbida por la gota de aceite ¿no? bueno pues ahora tratar de entender eso eso es otro asunto pero ya pudimos captar el momento ¿no? otra manera de tratar de entender qué estaba pasando pues tuvimos una micropipeta con una gota de aceite y la empezamos a bombardear con burbujas de aire y logramos reproducir lo que estábamos viendo aquí que de repente había contacto del aire con el aceite y de repente veíamos cómo se embebía el aire dentro del aceite entonces bueno esto cada vez era más reproducible y más observable ¿no? finalmente el último experimento que hicimos fue tener pusimos con la misma micropipeta pusimos una gotita de aceite una de aire y las fuimos acercando hasta que tuvieran contacto y en el momento que hubo contacto la gota de aceite recubrió a la de aire ¿ok? bueno esto es una observación experimental ahí hay toda una serie de fuerzas electrostáticas de química de electroquímica que es que es todo un mundo pero por lo menos pudimos entender un poquito qué era lo que estaba propiciando estas estas mezclas ¿no? ok muy bien esa fue la la primera parte de mi plática la segunda parte les voy a mostrar un proyecto muy interesante que estamos trabajando con el doctor Eduardo Ramos del centro de investigación en energía él es físico yo creo que muchos de ustedes lo deberán de conocer y pues desde hace muchos años nos conocimos y en una plática dijimos oye pues a lo mejor podemos conjuntar mis técnicas con las tuyas y podemos ver algo interesante ¿no? entonces bueno por ejemplo las gotas sésiles tienen por ejemplo una aplicación muy importante en medicina hoy en día porque esto que están viendo es la la huella son gotas evaporadas de sangre entonces si ustedes ven aquí arriba tenemos una gota de personas bueno son gotas normales ¿no? en la primera columna tenemos gotas normales y a la derecha tenemos gotas de personas que tienen dislipidemia o que tienen anemia la dislipidemia pues lo que muchos tenemos ¿no? el colesterol elevado este vemos como las huellas son diferentes entonces esto se presenta la evaporación de gotas sésiles como una herramienta de diagnóstico interesante ¿no? para poder diagnosticar enfermedades de manera rápida entonces bueno esto ha generado mucho interés en el entendimiento de los procesos de evaporación hay otras aplicaciones ¿no? se puede trabajar con otros fluidos del cuerpo humano con saliva lágrimas orina y también ha habido ya desde hace mucho pues ejemplos de cómo con una gota sésil al evaporarse se pueden desenrollar cadenas de ADN y pues tener un acceso más sencillo a su estudio también a nivel industrial todo lo que es la impresión con impresoras de chorro de tinta pues la evaporación de gotas es un punto muy importante hay también un congreso ¿no? que se llama Droplets así nada más Droplets así se llama el congreso por lo importante que es hoy en día el entendimiento de la evaporación de gotas aquí tenemos nuestros primeros intentos de grabar una gota esta gotita tiene aproximadamente un milímetro de diámetro y le pusimos partículas partículas pues para poder ver la dinámica del fluido ¿no? entonces en diferentes instantes se ve el proceso de evaporación y algo muy curioso que se ve en estas gotas es lo que se llama el coffee ring o el anillo del café si ustedes no sé si han observado se les cayó una gota de café en la mesa y cuando se evapora observen que va a quedar un anillo ese es el coffee ring por eso se llama así y bueno pues ese coffee ring tiene toda una una dinámica toda una física de formación y que es observable por este medio ¿no? con medio de trazadores aquí tenemos el video van a ver a la izquierda el video de la evaporación pasado un poco en cámara rápida pero fíjense cómo empieza cómo las partículas son arrastradas hacia la orilla y cómo va dejando una huella muy interesante ¿no? o sea cómo es cómo se dio esa huella esa huella tan interesante que que tiene estructuras pues básicamente asimutales y radiales y y pues cómo se forman y cómo se pueden detectar entonces bueno la primera parte fue filmarla como lo pueden ver en dos dimensiones es decir una cámara arriba o del microscopio se filma y pues pero pues ya con dos dimensiones ya podemos por ejemplo en la siguiente imagen evaluar las trayectorias eso es filmamos todo el proceso y al final del del proceso podemos ver esta imagen con todas las con las trayectorias de las partículas ¿no? unas trayectorias pues muy raras ¿no? cuando la gota no tiene un sacado muy simétrico pues hace cosas de todo tipo además de la belleza ¿no? digo a mí me encanta vean la la belleza de las imágenes fuera de de la belleza del fenómeno y que al final tenemos una cantidad de información para trabajar durante años ¿no? ya la la física de 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 todo esto es impresionantemente compleja bueno quisimos hacer un primer este un primer modelo para detectar las las estructuras que que dijimos a ver bueno vemos estructuras asimutales y vemos estructuras radiales entonces lo que hicimos pues fue trazar bueno automáticamente el esqueleto de estas estructuras y midiendo dos puntos a lo largo de todas las estructuras pues por medio de midiendo la varianza local en el tiempo pudimos inferir automáticamente cuáles eran las estructuras asimutales y cuáles eran las radiales y además pues en en esta imagen combinada que ven aquí es muy interesante porque es el proceso durante los varios minutos de evaporación son los contornos que va dejando las la gota por donde va pasando entonces al hacer una imagen compuesta de todos esos instantes pues podemos entender varias cosas por ejemplo aquí esta estructura o esta estructura asimutal que están viendo acá además cuando miden la velocidad pues se dan cuenta que la formación de estructuras asimutales tiene que ver con una reducción de la velocidad de evaporación en ese punto mientras que las estructuras radiales el fluido pasa muy rápido un ejemplo que me gusta poner es cuando no sé si han visto en la playa que llega una ola al momento de regresarse la ola pues va formando surcos y ahí van a poder ver cómo se forman surcos este paralelos a ustedes y otros perpendiculares a ustedes y van a ver cómo en donde son donde están perpendiculares paralelos a ustedes es porque si es una pequeña cuenca y donde se frena el agua cuando va regresando el mar entonces bueno es interesante ver cómo estos fenómenos se reproducen a todas las escalas ¿no? bueno pero luego dijimos bueno ahora queremos ver cómo es que esto ocurre en tres dimensiones porque si bien en dos dimensiones podemos tener el momento final de cómo quedó la huella pero ahora ¿cómo podemos entender? bueno pues implementamos un sistema en donde tenemos la gota se decir en un substrato y con una lente oscilante podemos captar diferentes planos focales en un instante ponemos con un dispositivo piezoeléctrico nuestro sistema tienen aquí la gotita montamos un dispositivo piezoeléctrico que está oscilando por medio de una onda triangular se está moviendo para arriba y para abajo y estamos captando diferentes planos focales de la gota mientras se va evaporando esta gotita le ponemos trazadores fluorescentes y pues con el microscopio invertido inclusive tenemos dos cámaras rápidas ¿por qué dos? porque hay dos escalas de tiempo una en donde la gota se va evaporando lentamente pero cuando ya queda una película muy delgadita el último instante se evapora muy rápido y necesitamos con otros parámetros de velocidad adquirir lo que está ocurriendo y finalmente pues lo que queremos es tener la información tridimensional de lo que está ocurriendo entonces este es nuestro dispositivo es un microscopio invertido que lo montamos en una estructura para poder poner en la lente de abajo en el canal de abajo un intensificador de imágenes en fin toda la cuestión de instrumentación es bastante interesante pues porque hay que hacer dispositivos adecuados nada te lo venden funcionando uno lo tiene que diseñar y construir para poder sincronizar la cámara con lo que uno quiere entonces esa parte pues es algo que nos gusta además entonces fíjense las imágenes que obtuvimos para empezar esto podría decirse parece un cielo estrellado pero no es un cielo estrellado es una gota de un milímetro de diámetro en donde estamos barriendo en el eje de observación en el eje z estamos haciendo un barrido a alta bueno una velocidad no muy alta porque este es un proceso lento de evaporación pero a unos 2 a 5 hertz estamos barriendo de arriba hacia abajo y observamos como las partículas aparecen en el plano que les corresponde como si estuvieran volando a diferentes alturas y pudieran ver las estrellas a diferentes alturas entonces bueno ahí ya tenemos capturada la información tridimensional esto fue pues mucho con la ayuda de nuestro estudiante Andrés Virguesca quien nos ayudó a hacer una interfaz en donde pues ya teniendo toda la información porque he de decir que cada experimento son aproximadamente 4 gigabytes de información entonces manejar esta cantidad de información es un relajo entonces podemos con una palanquita mover el tiempo y con otra palanquita mover la altura y poder ver en el momento la información tridimensional fíjense estas son las ya la información tridimensional de las partículas en donde el color nos está diciendo la altura entonces el azul es la parte más baja al vidrio y la parte amarilla al rojo es la parte más alta entonces aquí ya tenemos las trayectorias pero con toda su información tridimensional lo cual pues fue un reto importante ¿no? así como tenemos ya la información tridimensional podemos tener un código de colores con las orientaciones de las de las de las trayectorias y pues hacer clasificaciones o hacer el análisis que consideremos lo primero que hicimos con con fue aquí evaluar las trayectorias desde que empieza la evaporación hasta que termina hicimos una primera clasificación en la imagen de la derecha cuáles las que están en rojo son las que se dirigen más hacia la izquierda y las verdes son las que se dirigen más a la izquierda porque pues hay un movimiento por dentro de la gota que es una verdadera turbulencia ahí tenemos ya la reconstrucción de la información tridimensional con unos ejemplos de algunas trayectorias también reconstruimos los campos de velocidad en donde vemos que hay una especie de celda convectiva aquí abajo en el momento de evaporación en los últimos instantes las partículas se dirigen hacia el anillo que aquí es donde se produce la evaporación mayor y hay otra parte que regresa hay un flujo más o menos en este sentido en el centro es vertical en fin estamos entendiendo todo eso y pues tratando de contender con todos los artículos que hay en la literatura en donde pues lo que hemos encontrado son modelos pero modelos que no han sido validados con la experimentación nosotros ya tenemos la experimentación ya podemos validar este modelos hemos encontrado este contradicciones y bueno pues ahí está nuestra tarea finalmente bueno además con la con la belleza de de lo experimental pues esta fotografía a lo mejor ustedes la vieron en algún momento en el calendario de la UNAM hace unos tres cuatro años en donde pues es una gota evaporada ¿no? y todos los alambritos que ven acá son es una imagen compuesta son los momentos por donde pasó el agua entonces la gota estaba completa y conforme se iba evaporando íbamos captando la huella de evaporación y pues aquí vemos en esta información cómo se reconstruye como les decía estas estructuras asimutales se ve cómo la evaporación ¿no? el el perfil de la gota evaporada venía en esta dirección mientras que en las radiales viene en otra dirección y bueno pues ahí ya podemos entender un poquito cómo se están creando estas huellas aparte de la belleza del fenómeno muy bien y bueno como como último ejemplo que tengo para ustedes es con respecto esta importante célula el espermatozoide humano ¿no? que pues hay un es un nicho de investigación muy importante en el mundo es muy muy importante el entendimiento por cuestión sencillamente que la fertilidad las patologías pues tienen que ver con con esta célula y esta es una colaboración muy importante que tenemos desde hace muchos años con el doctor Alberto Darson investigador del del Instituto de Biotecnología él es biólogo químico y bueno pues hemos conjuntado nuestras disciplinas para tratar de ir adelante la verdad es que nosotros sin su ayuda no podríamos llegar a lo que hemos llegado y él sin nuestra ayuda tampoco podría obtener la información entonces pues constatando que hoy en día la el trabajo interdisciplinario ya 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 no es opcional es algo que tenemos que hacer si queremos entender preguntas importantes no poderles dar una 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 respuesta este proyecto empezó hace muchos años con él aquí tiene una toma típica de 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 un campo donde están nadando espermatozoides no y aquí si lo ven en cámara lenta también son imágenes en dos dimensiones son las imágenes que se ven en el microscopio no pero digo por cuestiones experimentales uno dice bueno por qué por qué los espermatozoides siempre están planos por qué siempre se ven de arriba por qué este pues que no nadan en otras direcciones no no son objetos tridimensionales por qué siempre están pegados al vidrio no entonces bueno es una pregunta no es una pregunta es lo que se ha podido hacer lo que se había podido hacer con las técnicas que había aquí a la derecha ven las trayectorias no de estos espermatozoides pero pues la pregunta es bueno en el tracto femenino a poco así se ven pues no son los espermatozoides son células que tienen un flagelo o un motor que de propulsión y que nadan atraídos por ciertos quimioatrayentes y nada dice que van a nadar en la forma que lo estamos viendo simplificada aquí en el en el vidrio en una labnilla porque además por ejemplo en los aparatos que hacen diagnóstico ¿no? pues ponen a los espermatozoides no sólo en un vidrio sino con otro vidrio con una camarita de 20 o 10 micras en donde están constriñendo el nado están confinando el nado del espermatozoide y pues su movimiento ya está restringido ¿no? entonces de entrada ¿qué tiene que ver ese nado con el nado real de un espermatozoide que estuviera completamente libre? nosotros nos planteamos lo mismo ¿no? o sea estas preguntas cuando va uno en el pasillo platicando con los colegas y dice oye y pues ¿por qué no lo tratamos de ver en tres dimensiones? ¿no? va a ser una locura pero pues si no empezamos hoy pues nunca lo vamos a lograr entonces pues empezamos bueno por cierto antes de describir la técnica tridimensional tridimensional esta es una imagen donde vemos un espermatozoide que si lo calculamos si lo transportamos a la a la escala humana es como si esta célula estuviera corriendo a 150 kilómetros por hora ¿no? el espermatozoide nada aproximadamente a una velocidad que si fuera de nuestro tamaño estaría corriendo a 150 kilómetros por hora entonces bueno aquí ven este sigan este espermatozoide el momento de luz es un momento en que se libera un quimiotrayente aquí en el centro y el espermatozoide empieza a pues a acercarse y lo que ven el flagelo se prende y se apaga es el calcio intracelular fluorescente que se está viendo que es el que está regulando el nado entonces este es un video que generó nuestro colega en el instituto de biotecnología Adán Guerrero y que nos da una idea de la belleza de este fenómeno ahora ¿cómo medir esto en tres dimensiones? bueno pues es con un con el mismo sistema nada más configurado de manera diferente que les mostré para la gota de agua tenemos una cámara que puede tomar de hecho hoy en día hasta 8000 imágenes por segundo entonces el piezo eléctrico está subiendo y bajando ¿no? entonces claro que como el espermatozoide nada muy rápido aproximadamente a a a 100 micras por segundo aproximadamente 100 micras por segundo entonces necesitamos y además el flagelo el problema no es tanto su velocidad de nado sino la velocidad de batido la frecuencia de batido puede ser desde 10 hasta 30 hertz ¿no? entonces aquí es donde estaba el reto de capturar tridimensionalmente la información de batido del espermatozoide entonces el piezo eléctrico lo hacemos vibrar hasta 100 hertz en una amplitud de 20 micras entonces al estar vibrando a 100 hertz tomando todos estos planos focales y en el tiempo pues la misma cantidad pues podemos ver por ejemplo un espermatozoide que estaba acá en la siguiente subida del del piezo eléctrico pues va a estar acá y luego va a estar por acá teniendo la información pues tridimensional ¿no? este es físicamente el dispositivo piezoeléctrico si lo vemos vieron como sube y baja sube y baja a una velocidad muy rápida entonces pues tomamos planos focales diferentes ¿no? bueno la primera parte que hicimos fue tratar de detectar automáticamente este espermatozoide y pues aquí es un esquema donde tiene el espermatozoide pero nosotros realmente tenemos todos estos planos que hemos capturado y aquí vemos también un efecto que se llama el efecto Raleigh-Sommerfeld en donde si un objeto en el microscopio se enfoca por encima de su plano focal se va a ver con un contraste por decirlo blanco y si lo observamos adelante de su plano focal este objeto translúcido se va a ver del otro color blanco entonces vamos a ver cómo con este patrón de Raleigh-Sommerfeld podemos detectar cuándo hay objetos reales y cuándo son células porque los objetos como el que están viendo ahí pues cambia de blanco a negro porque es una célula mientras que el artefacto que es una basura siempre se va a quedar negro porque es un artefacto entonces al no ser translúcido no tiene esta inversión de contraste entonces bueno este fue un parámetro que utilizamos para poder detectar automáticamente discriminar artefactos de espermatozoides y bueno esta fue la primera fíjense el objeto que están viendo son varios espermatozoides nadando confinados en un plano bidimensional no están limitados por el vidrio pero cuando vemos ya libres esos espermatozoides ya están nadando libremente pues vemos que ya generan trayectorias helicoidales ¿no? esto en especial fue un los primeros fueron espermatozoides de erizo de mar este y bueno pues ya teniendo la información tridimensional de de estas trayectorias pues ya pudimos tener fíjense una detección de muchos espermatozoides cuando van a ver el flash es cuando se libera un quimioatrayente en donde pues vamos a ver ya estadísticamente que las trayectorias tienden a irse hacia el centro pero aquí lo lo importante es que ya pudimos eh tener una gran cantidad de células y de poderlas rastrear en tres dimensiones eh aquí tienen a la izquierda cómo se ve la imagen enfocada y desenfocada porque el piezo eléctrico está subiendo y bajando entonces cómo reconstruir ya toda esa esa información para poderla tener de forma útil aquí vemos cómo primero podemos hacer una sustracción de fondo y eliminar todo lo que no es espermatozoide y lo que se está moviendo pues ya queda muy bien contrastado con una simple hacemos un promedio de todo el el video entonces lo que no se mueve va a quedar grabado y lo que lo que sí se mueve va a quedar difuminado y al hacer la sustracción digital pues entonces quitamos todo lo que está fijo como estas basuritas todos estos ruidos ¿no? entonces bueno con procesos sencillos podemos mejorar mucho la imagen ahora fíjense el asunto del flagelo esta es una secuencia del flagelo en donde vemos ya tenemos la información tridimensional porque se está enfocando y desenfocando en diferentes momentos entonces si nosotros logramos detectar el momento en esta secuencia en donde está bien enfocado pues ya podemos tener la información tridimensional del espermatozoide aquí tienen todos los planos focales arriba es el barrido de 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 arriba hacia abajo de todos los planos focales y abajo cada uno de los planos focales ya presentados como un video individual entonces la combinación de toda esta información pues ya nos permite tener segmentado el espermatozoide el doctor Raúl Paul Hernández nos ayudó con un algoritmo de detección automática del flagelo en tres dimensiones lo cual fue muy importante fue la primera vez que se reportó el análisis de calcio intracelular en tres dimensiones gracias a la detección pues es 3D más T es decir tridimensional más el tiempo entonces aquí tenemos algunos flagelos detectados en tres dimensiones ¿no? ya ya conemos con ellos podemos tener toda la información fíjense este este video impresionante porque el pseudocolor nos está hablando ya de la altura del flagelo nos está dando la coordenada Z del flagelo y además entre paréntesis vean cómo rota la cabeza ¿no? entonces el espermatozoide va nadando como si fuera un taladro con toda la información tridimensional que tenemos ya aquí fíjense cómo rota este es un espermatozoide que quedó medio atrapado medio pegado y ahí vemos cómo cómo rota en fin aquí tenemos aquí ahorita ya por el tiempo no no voy a pasar el video pero tenemos aquí la información a mayor resolución y con nuestro algoritmo podemos enfocar y desenfocar la parte que queramos ya grabada en un video podemos tener acceso a toda la información tridimensional y cómo está rotando este esta célula ¿no? vamos a pasar a la siguiente la la siguiente ejemplo que quisimos trabajar pues es cómo se ve esta célula pero en lados prolongados porque aquí este campo de visión cuando pasan por enfrente del microscopio pues son unos cuantos unos cuantos segundos ¿no? no podemos seguir el espermatozoide en un tiempo mayor entonces hicimos un dispositivo para poder rastrear el espermatozoide hasta por 10 minutos y usando la orientación usamos técnicas para detectar sin tener que segmentar el espermatozoide únicamente con la con con su posición espacial y su orientación pudimos detectar el espermatozoide de la siguiente manera aquí ven este espermatozoide según la orientación del flagelo pues tenemos una escala de pseudocolor con los grados que le corresponden y con esto pues ya pudimos detectar fíjense hicimos un dispositivo en donde el espermatozoide está nadando hay muchos minutos la primera vez lo hicimos con un joystick siguiéndolo por eso se ve que el campo se mueve pero ya es una detección automática o sea primero lo seguimos aquí con el joystick varios minutos y aquí en la gráfica de la derecha van viendo pues ya su trayectoria pero ya es una trayectoria de varios milímetros ¿no? porque ya pueden ver aquí que son dos milímetros este campo hasta tres milímetros y en un ratito pues lo recorre el espermatozoide lo que ven en el cuadrito ya es la detección automática hicimos un algoritmo que detecta el movimiento automáticamente y así ya con este movimiento esta gráfica que ven aquí es la orientación entonces en cada momento vemos la orientación y estamos podiendo detectar hasta en diez minutos el nado de la célula con su orientación su frecuencia usamos la transformada de Fourier de esta señal para detectar la frecuencia de batido ¿no? también la frecuencia del movimiento de la cabeza son varios movimientos las amplitudes y la fluorescencia entonces bueno esta es información valiosísima ¿no? además pues el algoritmo que pudimos desarrollar es digamos fuertemente inmune al ruido van a ver aquí objetos artefactos no perdemos no perdemos el rastreo de la célula ¿no? entonces bueno este es nuestro algoritmo y finalmente bueno se me pasó una diapositiva me regreso a la anterior finalmente tenemos aquí ya un estudio muy fino muy detallado del batido del espermatozoide en diferentes ejes de referencia fíjense este este aquí le llamamos commoving frame of reference porque lo que hicimos fue restar la traslación XY para poder dejar el espermatozoide fijo en un punto y poder cómo bate poder ver cómo está batiendo pero un segundo paso fue fijar la cabeza o sea vieron que la cabeza está rotando entonces hicimos todo un cambio de coordenadas para fijar la cabeza y ver el espermatozoide del batido como si estuviéramos parados en la cabeza del espermatozoide y como pueden ver pues no tiene nada que ver no es lo mismo verlo con desde un punto de referencia que desde otro punto de referencia entonces pues estamos obteniendo información este muy importante ¿no? esta se se me repitió esta y de aquí pues tenemos estudiantes tengo ahorita mi estudiante Aideo Linca que está tratando de ver el patrón de batido en tres dimensiones en espermatozoides que se llaman capacitados y no capacitados un espermatozoide capacitado o sea un espermatozoide cuando sale de recién eyaculado no tiene la capacidad de fecundar mientras que en el tracto femenino se capacita bioquímicamente y es se producen ciertas reacciones que permiten que este espermatozoide sea sea capaz de fecundar estamos tratando de ver todos esos esos patrones y bueno para mencionar que esto es una colaboración súper importante con el doctor Alberto Darson y con el doctor Hermes Gadella de la Universidad de Bristol con quien hemos trabajado ya desde hace varios años para poder tener estas imágenes que ven de con con la tridimensionalidad y el tiempo y bueno pues este yo creo que ahí nos vamos a quedar porque justo son las once de la mañana ya en otro momento les podré platicar del del batido del chocolate no sé si nos queden unos minutos Enrique tal vez unos cuatro o cinco minutos para mostrar el la las diapositivas de del batido del chocolate no sé tú me dices por favor Maestro Enrique tiene su micrófono apagado perdón sí perdón prendí la cámara pero no prendí el micrófono perdón doctor yo creo que si es posible cerrar con este último ejemplo para pasar a la serie de preguntas por favor muchas gracias muy bien entonces es interesante este ejemplo que también surgió de una manera muy curiosa porque un molinillo un molinillo porque con el doctor Galindo pues hace hubo varios años un congreso en Cancún que era el congreso de mezclado entonces pusieron como logotipo un molinillo un molinillo de chocolate y me pidió ayuda para grabarlo a alta velocidad y poder hacer el video de presentación del congreso lo que hicimos fue micro grabamos en una parte del molinillo el logotipo del congreso tomamos un video muy rápido en donde no se veía el logotipo y cuando lo pasamos en cámara lenta se veía perfectamente el logotipo del congreso y bueno pues ya de ahí salió la importancia de poder caracterizar el batido del molinillo pues porque el chocolate es una bebida prehispánica muy importante en nuestra cultura y si ustedes ven en la historia hay una cantidad impresionante de tipos de molinillos y uno se dice bueno ¿y por qué? ¿por qué tienen todas estas formas? ¿por qué? ¿por qué les pusieron anillitos? digo pues no no ha habido tecnología para eso es la la experiencia de nuestros ancestros que nos ha dicho cómo hacer un buen chocolate pero pues como científicos quisimos ver si podíamos ir un poquito más adelante en el entendimiento entonces hicimos un modelo donde fijamos el molinillo el líquido y utilizamos pues nuestras manos como motor y pues tomamos todas las medidas necesarias para ver qué es lo que estaba pasando entonces aquí tienen en el primer video de acá arriba bueno tienen tres alturas donde está el molinillo abajo en medio y arriba entonces aquí tomado a baja alta reproduciéndolo a baja velocidad y con ciertos trazadores vemos cómo se ve el molinillo y las partículas ¿no? cuando pasamos a otra altura vemos que el mezclado es muy diferente y lo mismo cuando el molinillo está arriba ¿no? todo esto tiene que ver cómo preparar un chocolate porque la espuma en un buen chocolate no pueden negar que es este más apetitoso si les dan ustedes una taza con un chocolate sin espuma o una con espuma es muy probable que la mayoría escoja la que tiene espuma porque es más atractivo ¿no? entonces fíjense si quieren preparar un buen chocolate primero tienen que mezclar abajo para moler los pedazos y dispersarlos luego tienen que pasarlo a una media altura para dispersar la grasa en el líquido y al final tienen que batir lo más cercano a la superficie para introducir burbujas de aire ¿no? muy sencillo y tener un buen chocolate y bueno pues esto que se los platico así tan sencillo pues nos dio para poder hacer un artículo de investigación en el área de alimentos y de bioprocesos y este y pues aquí está el doctor Galindo con nuestras dos estudiantes Aleli y Diana pues terminando el congreso y para terminar pues una fotografía de todos mis colaboradores el doctor Rufino Díaz el doctor Eduardo Ramos Enrique Galindo Alberto Darson y todos los estudiantes y postdocs que han podido que hemos tenido la suerte de poder trabajar con ellos y mi grupo actual que es con José Fernando Montoya Paul Hernández Herrera Andrés Andrés Biviesca y Aide y bueno pues a todos ellos muchas gracias y pues para decirles que si quieren visitar nuestra página donde tenemos toda la información bueno ahorita le tienen que poner allwww.ibtunam.mx labimage está en proceso la página de cambio por eso tiene el old pero ahí pueden ver la mayoría de proyectos y de publicaciones y pues con esta diapositiva muy bella me despido y les agradezco de veras muchísimo el haber el haber tenido la paciencia para para escuchar este la plática y pues dejo de de compartir pantalla para estar con ustedes pues muchísimas gracias doctor un aplauso virtual de todos nosotros afectuosos y nuevamente gracias por esta charla tan interesante que nos has dado me ha gustado mucho esta posibilidad de conocer ámbitos de la de la de aplicaciones de la física muy muy interesantes a partir de este procesamiento de imágenes y que nos dan ideas también a nosotros como profesores para ubicar algunos temas o algunas problemáticas podemos trabajar con nuestros estudiantes a través de investigación escolar por supuesto pero también investigación que a nosotros nos sirve particularmente me pareció me identifiqué un problema que yo he trabajado con mis alumnos es el cómo estudiar el el proyector de gota una 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 gota de agua este que tiene microorganismos en su interior se puede proyectar con un láser entonces si lo conoces el experimento pero bueno voy a investigar eso con alumnos es muy interesante y vi cómo apareció por ahí en alguna parte de tu trabajo este este tipo este tipo de experimento entonces me parece que eso es algo que podemos rescatar con claridad y en pasemos a la sesión de preguntas están los profesores Héctor Jaimes y Fernando Levantando la mano le damos la palabra primero al profesor Héctor adelante si quieres abrir tu micrófono profesor sí muchísimas gracias doctor Corkidi excelente exposición muy interesante y bueno surgieron diferentes preguntas son tres muy rápido la primera se puede hacer este tipo de imaginologías en otras frecuencias diferentes al visible infrarrojos ultravioletas esa es una la otra pregunta es sobre las huellas de las células perdón de la evaporación de gotas cambia la huella dependiendo cambia en algo la huella que deja la gota en acorde a la velocidad de evaporación o a las condiciones ambientales como presión o temperatura y la última es pregunta sobre qué posibilidades hay o sabe usted si se ha utilizado ya algo de estas técnicas se sabe que el coronavirus el COVID-19 se transmite por medio de gotículas sabe usted o cree usted que podría usarse algo de esta tecnología o de estas propuestas para aportar algo sobre los modos de contagio o las dinámicas de contagio de no solo del coronavirus tal vez de otros más disculpe por las preguntas gracias muchas gracias por las preguntas bueno primero a los comentarios que hizo favor de hacer Enrique quiero comentar que si ustedes tienen algún experimento que crean que podamos ayudar con nuestra instrumentación que es por ejemplo con las cámaras rápidas nosotros con mucho gusto podemos recibirlos en el laboratorio y tratar de hacer experimentos y grabarlos para que esto pueda transmitirse a sus alumnos entonces con mucho gusto ponemos a la disposición nuestro laboratorio para poder hacer este tipo de experimentos bueno es un primer comentario el segundo bueno si esto se puede hacer en otras bandas por supuesto que sí todo depende de iluminación y de los filtros que usemos entonces de entrada si podemos en infrarrojo de entrada si podemos en ultravioleta de hecho lo hacemos ciertos marcadores fluorescentes funcionan en diferentes vanas unos muy cercanos al infrarrojo otros en ultravioleta entonces en realidad sí se puede cambiando la iluminación y cambiando los filtros esa es la primera pregunta la cuestión de la evaporación sí la respuesta es si cambia no sólo si cambia sino la evaporación es altamente sensible a las condiciones ambientales de hecho estos experimentos los hicimos finalmente en una cámara de acrílico para aislar del medio externo pusimos una temperatura constante una humedad relativa constante y en esa medida pudimos hacer más o menos repetitivos los experimentos porque sí cambia pero de manera de hecho podría yo decir que es uno de los problemas principales que se tiene al hacer este tipo de experimentos que influyen fuertemente las condiciones ambientales y la tercera pregunta sobre el COVID bueno puedo decir que absolutamente sí de hecho hay videos que se pusieron de forma pública en donde muchas gentes hicieron experimentos de cómo se transportan las gotículas en el aire ponen a gente hablando a gente tosiendo no se diga estornudando con una iluminación de campo oscuro en donde se ven perfectamente brillantes las las gotículas a qué velocidad salen expulsadas cómo se desplazan y realmente es apanicante cuando uno ve estos videos porque uno ve la vulnerabilidad lo contagioso que es el virus digo cualquier virus una gripa basta estar con una persona con gripa y uno dice híjole pues si nada más lo vi un rato y ya me contagié pues cuando ve uno de esos videos uno entiende completamente y son muy formativos porque entonces además pues automáticamente uno tiene más precaución uno no deja de usar el cubrebocas y checa uno que esté bien cerradito porque uno está viendo cómo vienen las las gotículas entonces la respuesta es sí sí se puede usar sí se ha usado y es muy importante no sé si quedaron contestadas las preguntas muchísimas gracias doctor felicitaciones gracias muchas gracias el micrófono enrique este ah perdón perdón continuamos con fernando fernando continuamos con tus preguntas micrófono con mucho gusto yo soy un fanático de la precisión y ahorita yo sí quisiera pedirle que nos pudiera apoyar en física en particular para tener en la precisión de las caídas libres y de los tiros verticales e incluso de los movimientos rectilíneos en cámara ultra rápida para nuestros alumnos hacer unos experimentos que pudieran ser reproducibles y en cuanto a la el uso de los diferentes parámetros de de la de los rangos de luz de la ultravioleta al infrarrojo sobre todo en las flamas para los fenómenos termodinámicos donde se pueda diferenciar esa tendencia más bien esa ley de que el calor fluye de lo caliente a lo frío pero también con el con las referencias de intensidad luminosa derivado en una flama y con los flujos correspondientes del aire del entorno que va a tener una variación y en particular a mí ese movimiento de giro en particular del espermatozoide que siento que aparte que es para moverse también es la oportunidad de fecundar porque hace una función de taladro para poder entrar al óvulo el espermatozoide más fuerte y con mayor velocidad es el que logrará entrar no solamente el que llegue primero el que tenga mayor capacidad de penetración en la en la frontera del óvulo con la con la frontera propiamente de la cabeza del cabezal del espermatozoide y muy en particular en el chocolate los tiempos de batido los tiempos de batido de la parte baja media y alta porque si tengo deseos de experimentar con esa precisión de hacer un buen chocolate en casa afortunadamente tengo amigos oaxaqueños que me traen chocolate original y típico deseando lo mejor quedo con la esperanza de aprender mucho más de usted doctor en presente y futuro muchas gracias muchas gracias por su gracias Fernando Raúl la pregunta adelante la contesto primero adelante sí este con mucho gusto los experimentos para poderlos hacer reproducibles caída libre yo creo que lo podemos hacer sin ningún problema es cosa bueno nada más que pase la situación pandémica espero que ya en enero si no tenemos más restricciones con una nueva ola podamos invitarlos a laboratorio y poder hacer algunos experimentos que ustedes quieran con nuestro equipo de caída libre y pues poder medir con mucha presión hasta 8000 imágenes por segundo poder grabar el fenómeno y poderlo medir pues hasta donde la precisión lo dé lo del giro es muy interesante porque el espermatozoide uno cree que es el más fuerte y el más rápido el que va a llegar pero cuando los espermatozoides están ya muy cerca del óvulo se paralizan no sé si será la misma el efecto que nos pasa cuando nos presentamos ante una mujer muy bella nos quedamos paralizados y es el que de repente tiene contacto y está fijo y ya hay un fenómeno que se conoce como reacción acrosomal en donde el espermatozoide empieza a liberar ciertos elementos químicos que funden la pared del óvulo donde empieza a penetrar entonces no es el movimiento de giro el que lo hace penetrar sino es esta reacción bioquímica y durante este nado desde el tracto femenino hasta que llega al óvulo hay todo este fenómeno de capacitación en donde el espermatozoide va cambiando sus características de nado de hecho cuando está capacitado uno piensa que ya está capacitado van a dar más rápido y más recto al contrario se vuelve loco cuando está capacitado su batido es asimétrico de mayor amplitud de menor frecuencia y pues todo esto ocurre ¿no? en la realidad tenemos un grupo de investigadores que están pudiendo filmar esto in situ ¿no? y es muy interesante ver cómo pues todo lo que ocurre a veces es contraintuitivo y finalmente pues la respuesta del chocolate bueno Fernando me gustaría invitarte primero a ver si en el artículo que tenemos si vienen varias de tus preguntas respondidas vienen reportadas velocidades vienen todo esto que a lo mejor es de utilidad entonces me gustaría invitarte a que a que lo puedas leer y otras preguntas con mucho gusto a Lely alguien que es nuestra bueno ya ya se recibió doctorado tuvo el contacto directo con muchas personas con muchas abuelitas que hacían chocolate y estoy seguro que tiene la respuesta del mejor de ellos ¿no? todos con mucho gusto lo agradezco con mucho gusto un correíto y este y contactamos a Lely para que nos dé la mejor mejor receta gracias 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 Fernando gracias doctor continuamos con Raúl Meléndez gracias buenos días a todos creo que es una muestra de el trabajo interesante y cultífero y enorme que ha hecho este grupo de trabajo felicidades ha mostrado una vez más que si la física es interesante las aplicaciones pueden resultar así ya que estamos con lo del chocolate hay algo ¿qué modelo hidrodinámico emplearon? y del espermatozoide ¿gira o rota la cabeza? ¿y rota el cuerpo o es solo la cabeza? como es trantino ¿cómo modelaron la trayectoria y vieron que era helicoidal o fue simplemente por semejanza? y el índice de refracción no alcancé a leer los resultados del excelente trabajo de nuestro conocido Díaz Uribe nos muestra el índice de refracción a esa escala igual que a escala macroscópica o difieren esos índices de refracción para el agua por ejemplo o para el aire que he encontrado respecto a la transformada de HOO podría vender un poco más porque pues es clave para ver una parecería una transformación de R3 a R2 o como fue eso gracias felicidades por su trabajo muchas gracias bueno a ver vamos quisiera mostrar este video voy a con su permiso voy a compartir la pantalla para contestar una pregunta porque es un video que había yo querido mostrar no sé si ya ven en la pantalla este este video del espermato si se ve excelente fíjense aquí les voy a mostrar como este video grabado yo puedo ya tomar todo el enfoque del espermatozoide en cualquier momento fíjense cómo está girando o sea yo paso este video que está hablando de la rotación ok entonces no sé si aprecian cómo 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 gira el espermatozoide se aprecia sí se aprecia gracias y fíjense que lo lo importante del giro quiero agregar es que en la literatura se ha mencionado que el giro del espermatozoide humano puede ser ser en ambos sentidos ya sea en el sentido de las manecillas o en contra y ahorita nosotros estamos descubriendo no debería decirlo porque es un resultado muy importante pero estamos viendo ya hicimos más de 300 muestras y el espermatozoide gira en un solo sentido y todo esto tiene que ver con su estructura interna el flagelo tiene nueve microtúbulos que son los que están jalando contrayéndose y expandiéndose y el hecho de que sean nueve nos habla de que hay una asimetría en el giro no bueno no en el giro una asimetría en la morfología en la anatomía y pues vamos a tratar de correlacionarla con con esto ¿no? entonces por eso pues aquí la pregunta si está si está girando ¿no? gira además aquí está si se pone enfrente al espermatozoide está girando en sentido de las manecillas del relo clockwise bueno entonces dejo de compartir pantalla y sí el índice de refracción se considera el mismo a escala micrométrica que en escala que en escala macro ¿no? y los resultados digamos la comprobación experimental pues fue 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 correcta ¿no? digamos todos estos detalles vienen en este artículo de que tuvimos con el doctor este con Rufino y ahí se puede consultar pero sí adelanto que fue la misma el índice de refracción con respecto a la transformada de de Hoff bueno pues es uno para detectar una circunferencia en donde tenemos únicamente pequeños segmentos de círculo pues uno toma los pequeños segmentos de círculo y los ajusta uno a la circunferencia que le corresponde si fuera completa y eso nos va a dar un centro un centro un centro de de del donde está así el centro de la circunferencia entonces si varios segmentos de círculo van contribuyendo a que tengan el mismo centro pues eso va a ir fortaleciendo que ahí hay una circunferencia entonces ahí podemos ya definir estos segmentos de círculo tuvieron tantos botos tantos tantos segmentos que tuvieron el mismo centro de curvatura entonces consideramos que ahí hay una circunferencia y ya la podemos dibujar pues limpia con un con un diámetro este que otra pregunta fue y bueno la la observación si todo lo de las trayectorias eso por supuesto se puede modelar y se ha modelado este la trayectoria helicoidal en el espermatozoide de erizo pues primero vimos que era helicoidal pero pues si se digamos hay mucho trabajo teórico con respecto a este modelamiento estas modelaciones digamos aquí la diferencia es que nosotros tenemos la parte experimental que es lo que no se había podido tener entonces estamos tratando de ver que también se ajustan modelos reportados con los que nosotros estamos generando entonces bueno esas son un poco las preguntas el modelo hidrodinámico de las burbujas no sabía yo responder esto me gustaría preguntárselo al doctor Galindo pero este pues si pudiéramos por correo seguir comentando estas partes con mucho gusto puedo abundar en las respuestas muchas gracias simplemente un comentario tal vez un año salió un artículo en el que decían que igual que en el caso macroscópico la parte femenina de este proceso de fecundación lo da la parte femenina el óvulo parece ser que dice este sí este no y cuando se acerca se abría en términos muy generales ¿sabe algo de eso o algo han investigado esa parte ustedes? pues no en todo caso tendría que verlo con el doctor Darson que es el que está viendo esta parte pero este parte femenina todo esto es todo esto es muy curioso realmente me causa mucha intriga esta pregunta sí fue la sensación bueno fue nuestra observación hace un año aproximadamente pero felicidades por su trabajo gracias muchas gracias sí muchas gracias continuamos con preguntas todavía Jorge y Juan Manuel enseguida adelante Jorge esa última pregunta me recuerda una escena en la que pues yo me le acerqué a la chava y pues yo tuve que mostrar que quería pero finalmente ella decidió si quería o no entonces me suena así como que el espermatozoide quiere pero el óvulo decide bueno esa luna corrió por la facultad y fue conocido por todos esas cosas pasan por la facultad y por muchos lugares este yo creo que lo que hay que enfatizar de esta espléndida presentación es el hecho de que la imaginología es una herramienta muy poderosa para que podamos ver cosas que en general son como invisibles porque son muy rápidas o porque el protagonista es invisible un campo magnético y eso me recuerda cuando estuve con algunos compañeros de la guanistapalapa en donde ellos nos explicaban cómo es que se diseñan las antenas y todo el manejo de de lo que están midiendo para poder hacer una resonancia magnética nuclear nuclear entonces la imaginología es muy poderosa y te deja ver algo que no vemos estás inmerso en el campo pero pues no ves tú sabes que es diferente tiene diferente intensidad en diferentes lugares del espacio y usas eso lo cual a mí se me hizo muy impactante muy espectacular y lo mismo estamos haciendo aquí ver algo que es muy veloz para nuestra visión ahora hace unos días platicaba con un profe que fue mencionado por cierto por por algunos de los directores este el hecho de que hemos usado parte de esta técnica desde chiquitos yo me acuerdo que en el laboratorio de mecánica usábamos la fotografía estroboscópica para ver un tiro parabólico y de ahí sacaba los datos de una fotografía estroboscópica porque tú veías volar el balín y pues ya ahí no podías medir nada pero tomas la fotografía y de ahí vas sacando datos y vas construyendo modelos entonces yo creo que un poco la idea que debiera de quedarnos más que hacer preguntas a bote pronto bueno yo creo que la la pregunta que iba a ser ya fue contestada este de manera muy generosa en el sentido de que diseñemos nuestras preguntas en función de lo que ya podemos hacer con el equipo que tenemos y pues así como alguien dijo bueno a ver por ejemplo si yo quisiera hacer este lo que hacía con fotografía estroboscópica con un este tiro parabólico un vuelo vertical o lo que o cosas este electromagnéticas que pasa con el campo en el espacio a segundos que que cosas podemos ya empezar a hacer incluso asumiendo algo que se me hace muy aventurado que hace algunos años nos dijeron el csh ya se compró unas cámaras que toman tantos miles de cuadros por segundo nunca vi las cámaras no sé en dónde están no sé si todavía existan pero qué podemos hacer ya para que con esas preguntas pues podamos este proponérselos a Gabriel y su combo y ver si nos pueden ayudar o nos pueden dar ideas o qué cosas podríamos hacer con un poco equipamiento adicional para que hablemos también con la otra parte del público que anda por ahí que son los directores y decir oye pues necesitamos unas cámaras que puedan hacer esto para que podamos empezar a meternos y poder hacer estudios más detallados de lo que más o menos venimos haciendo y sabemos hacer entonces yo creo que un poco por ahí tenemos que caminar y usar esta herramienta que pues algunas cosas ya las intentamos hacer alguna vez pero lo que es cierto es que ya al interior de un laboratorio se ceechero da la impresión de ser muy lejano bueno y algunas cosas que nos presentó Gabriel pues sí da la impresión de que diablos cuánto costará una cámara de ocho mil cuadros por segundo cuánto costará y empiezas como el lucubrar y eso te paraliza más que pararte frente al óvulo entonces yo creo que valdría la pena que nosotros fuéramos trabajando eso y este obviamente mantener el contacto con Gabriel para que unas semanas unos meses después podamos platicar ya sobre apuntes sobre cosas más pensadas gracias muchas gracias algún comentario Gabriel sí claro Jorge muchas gracias por tus comentarios y te contesto por ejemplo el asunto de la atracción del espermatozoide es un asunto que se llama quimiotaxis es un campo muy importante está siendo estudiado en todo el mundo como realmente el espermatozoide es atraído al óvulo pues por medio de bioquímica o sea la diferencia tal vez con nosotros como seres humanos es que ahí no hay psicología ¿no? entonces es un poco más sencillo porque si ya entramos al campo de la mente pues este y es otro campo con el espermatozoide podemos contentarnos con la cuestión química bioquímica y pues si hay experimentos como agregando progesterona estrógenos con cómo 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 se atrae cómo el espermatozoide es atraído y todo pues es un campo internacional muy estudiado hoy en día ¿no? la cuestión de la imaginología yo concuerdo es un campo apasionante poder ver lo que lo que no se ve te podría decir que es mi especialidad es lo que a mí lo que me encanta es esta parte experimental y y quisiera comentar que que si bien una cámara rápida es muy cara que te puede costar 20 mil dólares no siempre es necesario hay maneras yo te puedo decir que yo soy amante del masking tape en términos de que todos mis experimentos primero los hago de verdad colgados con ligas con diurex con masking tape y ya que más o menos veo que funcionan se pueden hacer muchas cosas y luego bueno si ya lo demuestras si tienes presupuesto ya puedes hacer más cosas concursas por un proyecto un financiamiento internacional etcétera no pero pero yo soy de las personas que me gustan hacer lo más que se puede con lo menos que haya si si hay tornillos con tornillos lo hacemos si hay con tuercas con tuercas y estoy seguro que que encontraremos alguna solución para implementar de manera pues digamos hasta rústica los los experimentos y ya si no no hay de otra más que usar la cámara pues con mucho gusto los invitamos ¿no? esos son los los comentarios gracias doctor cerramos la la serie de preguntas estamos ya en tiempo con el profesor Juan Manuel Morales adelante hola buen día doctor muchas gracias por su presentación yo quería hacer una pregunta y es en referencia a la evaporación de las gotas de sangre ahí percibo en los patrones una cierta fractalidad y también vi en los campos de velocidad unos atractores y mi pregunta es referido sobre todo al fenómeno de transferencia de masa de energía y de movimiento ¿cuáles serían los parámetros que implican la transición de fase para darnos esos patrones tipo fractal? ok bueno el por qué ocurre pues es justo lo que queremos ver hasta ahorita estamos en la fase de poderlo medir y de hecho el índice fractal es una muy buena medida para poder caracterizar ese patrón esos patrones son muy variables como mencionaba así como son variables a las condiciones ambientales también son muy muy variables al contenido ¿no? en este caso es contenido de grasa contenido una gota de sangre tiene una cantidad muy importante de componentes y cualquiera de ellas van a afectar sin duda este patrón ¿por qué ocurre de esa forma? yo creo que es el campo que queremos entender porque si lo entendemos podremos inferir a lo mejor cuestiones más 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 importancia en el diagnóstico pero ahorita todavía no 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 estamos abordando esa parte estamos más en la parte física de cómo se está formando y pues espero en poco tiempo poder tener una respuesta que ahorita todavía no tenemos ¿no? con respecto a la sangre los campos de velocidad bueno hay un fenómeno la gota se está evaporando hay un está toda la superficie de la gota pero la parte por donde hay mayor evaporación es en el punto de contacto de la gota con el sustrato es en el punto donde hay mayor evaporación hay un gradiente desde arriba hasta la orilla hasta el punto de contacto entonces al haber este gradiente y al haber un lugar donde hay una evaporación preferencial pues eso está generando una turbulencia pues que se está propiciando con con esta evaporación este a mí me gustaría mucho que si hubiera una comunicación con 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 el doctor Eduardo Ramos porque es su área aquí lo que combinamos fue esta parte de imágenes con la parte física de todas las preguntas de transferencia de masa los gradientes el campo de velocidad es esa es la especialidad del doctor Ramos y entrar más en el detalle de estas preguntas me gustaría que lo pudiéramos hacer con él para que hubiera mucho más precisión en la respuesta yo me quedo tal vez un poco corto nada más en la observación más general fenomenológica pero con mucho gusto podríamos establecer contacto con él y tener más más precisión en mi respuesta gracias al contrario muchas gracias pues con esta última pregunta cerramos este evento de conferencia del doctor Gabriel Corquidi nuevamente agradecemos ampliamente su participación y su excelente plática esperamos contar con él en algún otro momento y con esta posibilidad de colaboración que ya nos ofreció muchísimas gracias doctor muchas gracias breve te mandamos breve te mandamos tu constancia de participación muchas gracias muchas gracias un gran placer para mí compartir con ustedes y estamos a sus órdenes amable gracias o mándale el video para que conste sí está sí claro se está grabando el video en algún momento se les se les compartirá bien nada más como avisos generales retomamos las actividades a las 12 con dos talleres simultáneos uno que se llama experimentación cualitativa y cuantitativa virtual para el desarrollo matemático y cognitivo del estudiante y el segundo es el uso del programa Geometry Sketchpad en la física y su enseñanza iniciamos con esos dos talleres a las 12 y continuamos a las con el perdón con el programa general continuamos con la actividad hasta las 2 de la tarde tenemos un receso de 1 a 2 a las 2 de la tarde continuamos con la conferencia del doctor Manuel Blasquez Aguilar que se llama el único misterio de la mecánica y cerramos de 3 a 4 y de 4 a 5 con dos talleres más simultáneos que son uno sobre el diplomado de enseñanza de la física y otros sobre circuitos digitales circuitos perdón es que tenía yo la pantalla abierta y este perdí el la imagen aquí ya la tengo de nuevo el taller se llama el primero es diplomado en la física en la educación media superior el segundo son a las 3 se llama llévate la física a casa y a las 4 de la tarde cerramos con dos talleres también que se llaman física matemática uno y el otro es simulación de circuitos electrones bien eso sería para continuar entonces los invitamos a que regresemos a las 12 a continuar con la actividad y les comento que en el caso del taller de Geometry Sketchpad les compartiré un programa para aquellos que estén interesados en participar en este taller para que estén al pendiente una vez que ingresen en el chat para que puedan descargarlo y abrirlo porque es el programa con el que vamos a trabajar bueno pues eso sería todo este revirto hacemos un receso en este momento para continuar a las 12 la idea es que ahorita relajen y tomen un café o salgan al jardín o al aire libre para vamos por el chocolate o algún chocolatito que se quieran preparar con la técnica que ya nos dio el doctor Gabriel y pues adentrar a los talleres vamos a entrar aquí ah perdón antes que se me olvide recibieron ustedes un correo comparto rápidamente un correo similar a este que yo recibí y ahí están los enlaces directos observen en la pantalla espero que los estén observando yo no lo recibí enrique debieron haber recibido un correo como este entonces ahorita yo lo solicito según me comentó maestro lo que sepas envía un correo y ahorita te llega por eso insistimos en inscribirse antes pero estamos a tiempo no hay problema también si no recibieron el correo que no se hayan inscrito también entonces si no se inscribieron van ustedes a la página del congreso y se inscriben y tienen que recibir este correo con los enlaces porque también es a partir de esos enlaces que ustedes reciben su registro de asistencia ¿sí? entonces así es como se va a acceder a los talleres y a las demás actividades de asistencia